en la Corte. Acá hay nombre y apellido de personas responsables, entre ellos el testaferro político actual, Alberto Fernández, ¿no? Testaferro político de Cristina Kirchner, ella tiene testaferros, ha tenido testaferros, fueron funcionarios públicos, testaferros como Lázaro Báez o Cristóbal López, y en la política hoy tiene una nueva figura testaferro como Alberto Fernández, que fue aquel que, fue un organizador, participó en las visitas a la Corte Suprema, en lo que es la causa Ramos Padilla de Alesio, la denuncia que nosotros presentamos ante el juez Bonadillo, donde señalamos a la expresidente de la Nación, y ahora vamos a incorporar también al candidato a presidente de la Nación, de la expresidente de la Nación. ¿Lo van a incorporar en la denuncia? Lo vamos a incorporar en la denuncia, de organizador, de organizador. ¿De asociación ilícita? Así es, sí, porque él era quien visitaba la Corte Suprema y va a ver al expresidente de la Corte Suprema, Lorenzetti. ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo, exactamente. Y bueno, la realidad es que intentaron evitar esto, hicieron presentaciones, ustedes vieron ese oficio que envía el secretario de la Corte para intentar dilatar y entorpecer esto, y no ver esta imagen que están viendo millones de argentinos. Y la realidad también es la siguiente, acá, tan solo con tomar una fotografía o una imagen de la provincia de Santa Cruz, es el resumen de lo que es la obra pública, de lo que es esta causa. Estamos hablando desde el 2003 al 2015, el direccionamiento de obra pública, el 12% del presupuesto nacional a la provincia de Santa Cruz, que tiene el 0,7% de la población de la Argentina, en manos directas de Lázaro Váez, de esta ferro de Cristina Fernández de Kirchner.